Varias familias de comunidades afectadas por deslizamientos de tierra en San Sebastián de Yalí se encuentran refugiadas en la sede local de la Cruz Roja. Ahorita estamos en el local de Cruz Roja, en San Sebastián de Yalí, donde hay 19 personas, de ellos 9 menores, que están en este albergue porque fueron trasladados, porque tenían problemas en sus viviendas, por deslaves con estas últimas lluvias que han acontecido en nuestro municipio. Aquí están siendo atendidos como comité municipal de prevención de desastres, donde han estado integradas la Cruz Roja del municipio, las iglesias, el párroco de aquí ha estado pendiente de estarles ayudando a estas personas y de coordinarse con nosotros para hacer trabajo en el municipio, iglesia evangélica, los concejales y funcionarios de la municipalidad. Pues esta gente tiene algunas necesidades como de medicina, algunos implementos que utilizan las personas como cobijas, colchas, colchonetas, alimentación. Aunque aquí han recibido lo necesario, lo básico, con el apoyo de la alcaldía, con el apoyo del comité municipal y con el apoyo de la población que se ha hecho presente a dar su colaboración para ello. ¿Qué tanta presencia ha tenido o respaldo de las instituciones del gobierno que hay aquí en San Sebastián de Dalí para atender esta emergencia? Pues como el SINAPRES dice que se conforma un comité municipal, pues eso es lo que activamos nosotros, coordinado por el alcalde y algunas organizaciones, pues invitamos a las instituciones, no se reunieron con nosotros. El último llamado que hicimos fue ahora para que nos atendieran a las personas que tenían problemas de salud, pues sí, ya están siendo atendidos. Las familias explican que decidieron salir de sus viviendas por el nivel de peligro que representaba para sus vidas. Porque un derrumbe que hubo del terreno afectó porque salió una gran zanja de agua y pasa casi por mi casa. Y por eso no pude estar ahí porque tengo dos niños pequeños y no los puedo tener ahí porque hay muchos lodos. ¿El nombre completo? Elena Herrera Ramírez. Como a las tres empezó a llover y así por detrás de la casa sale una vena de agua y como estamos al orillado de la carretera, entonces todas las veces cuando llueve se derrumba, se atierra la zanja, queda hasta la mitad del entablado la tierra y a medianoche, a cualquier hora de la noche los toca estar sacando tierra. Y ahorita los vimos afectados por lo que en la casa de una hermana mía se desturrumbó y el barranco está partido. Y como hay varios niños ahí, entonces por eso los vimos obligados, porque como el terreno no presta condición, porque la casa es muy pequeña y está a orillada de la carretera. ¿Tu nombre y el barrio de dónde venís? La Morena. Mi nombre es Telma Rosa Herrera Ramírez. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.